Vamos a ver esta técnica del eclipse para ver si vemos algo ahorita que estamos aclarados y vean todo lo que pasa ahí No somos cómodos, el sol está aquí, del lado izquierdo de este muro Hay que tener cuidado para no quemar los sesones Ya lo he hecho anteriormente El sol es importante El sol es importante Sí, no es súper correcto Which measure You measure so it is measured to you Do unto others as you would have them do unto you Is intended to educate and lighten, not to punish y no hay retribución en el corazón de Dios. El objetivo del karma, de reencarnación en un lugar, es que te enlazcan a ti sobre los efectos de tu uso de la libertad con estas personas, y tú mismo, y situaciones. Esto es lo que el efecto era. ¿Cómo te gusta? Todo lo que se ve cuando haces esta técnica, tienes que usar el Zoom manual, y ponerlo en infinito, y luego ir acercándote. Bueno, once you realize you are a celestial being, having to get up in this realm again tomorrow...